Recientemente el Ministerio de Educación entregó la lista de establecimientos educacionales que solicitaron optar a la gratuidad que va a comenzar a implementar el gobierno el año 2016. Según la lista que aparece en el Ministerio, arroja un total de dos establecimientos de la provincia de Osorno que solicitaron optar a la gratuidad. Sin embargo, desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de los Lagos indicaron que solo son 10 establecimientos educacionales los que solicitaron cambiar su forma de financiamiento. En la lista del Mineduc aparecen dos establecimientos de la provincia de Osorno que van a pasar a la gratuidad como los colegios Luis Pasteur, William Bott, Shaddai, Emprender, Golden Eagle School, Escuela Particular Nº 134 Adventista y los Liceos Técnico Adolfo Matei, Carmela Carvajal, Comercial y Liceo Eleuterio Ramírez. Todos de Osorno, más dos de Purranque, el Colegio Inglés e Instituto Alemán. Esto versus la nómina que manejan como Ceremi de Educación donde solo se describen 10 establecimientos excluyendo a dos liceos de Osorno, el Liceo Comercial y el Liceo Eleuterio Ramírez. Con esto son alrededor de 5.378 familias aproximadamente de la provincia de Osorno que ya no se verán en la obligación de realizar un copago en marzo del próximo año. Esto porque los establecimientos educacionales solicitaron optar a la gratuidad del Ministerio de Educación que va a comenzar a implementar el gobierno. Finalmente, desde la Ceremi de Educación señalaron que el hecho de que los establecimientos pasen a gratuidad no significa que vayan a disminuir la calidad de la educación porque el Ministerio de Educación va a reemplazar todo el pago que hacían las familias por medio de un aumento de la subvención escolar preferente que será en un 20%.